Yo sé que ya te perdí Yo sé que mi amor es grande, caro la pagarás Yo sé que ya te perdí, te fue por tu vanidad Yo sé que ya te perdí, te fue por tu vanidad Yo sé que mi amor es grande, caro la pagarás Yo sé que mi amor es grande, caro la pagarás Sé que tú lo pagarás Sé que tú lo pagarás Sé que tú lo pagarás ¡Sé que tú lo pagarás! ¡Hey, morón, mamá! Sé que tú lo pagarás Cómo de negro, lindo, ven aquí, papá Sé que tú lo pagarás Sé que tú lo pagarás ¡Que tú, que tú lo pagarás! Yo sé que ya te perdí y fue por tu vanidad Yo sé que ya te perdí y fue por tu vanidad Yo sé que mi amor es grande, caro la pagarás Yo sé que mi amor es grande, caro la pagarás Yo sé que ya te perdí y fue por tu vanidad Yo sé que ya te perdí y fue por tu vanidad Yo sé que mi amor es grande, caro la pagarás Yo sé que mi amor es grande, caro la pagarás